Baby, a tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va deseando a mí el sincere de una fila Es que wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Lo que me gusta darle siempre Quédate y lo hacemos cuando se apaguen las luces Te notaba ropa porque no le avises Ponte el suéter, gucci, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Quédate y lo hacemos cuando se apaguen las luces Te notaba ropa porque no le avises Y ponte el suéter, gucci, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Un teche grande y sin pan, que sí que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el que te lo compré en la usa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Yeah No te pares, sígalo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, pídelo Es que tú te lo mereces, exígalo Baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de 100 a mí Sin Sildenafil Baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de 100 a mí Sin Sildenafil Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos No se apaguen las luces Que no trajo rapa porque no le avise Ponte eso, te guste y que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Que no se apaguen las luces Que no trajo rapa porque no le avise Ponte eso, te guste y que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Yeah, 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 yeah Cerebro Younger, Dipper Dímelo a flau El bloque Baja 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, ey, ey Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No, ey Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Volví, me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo It gets lonely in this business When you hold me, I'm gon' make you feel it, uh I feel like I need you, be there if I need to Show you what it means to fall in love I keep staring at your features, and how you got those features You should let me teach you how to fall in love Stick your tongue out just to please it Touch her, rub it, squeeze it Pull up when you need it I know you looking for somebody who could treat you right And hold it down for once